El saliente alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, ha dado una declaración esta mañana. Ustedes recuerdan que él perdió en el proceso interno, en las primarias de Partido Revolucionario Moderno. Él perdió y se sorprendió. Él dijo, mañana hablamos. Y después dijo que realmente no había logrado hablar tal como él pensaba, porque él tenía una idea, pero al final era otra. Manuel Jiménez esta mañana ha dicho que va a trabajar por el triunfo del presidente de la República, Luis Abinader, y del PRM en Santo Domingo Este. Y dice que hay prácticas antidemocráticas que afectaron las primarias del PRM en esa localidad. Dice que en el proceso de elecciones de primaria del PRM hubo distorsión por prácticas antidemocráticas. Dice que él está dispuesto a trabajar, pero quiere que conste en acta esa queja. Dice que va a presentar formalmente a su partido las prácticas irregulares que se originaron en las primarias, sin apartarse, dice, de los dos objetivos políticos con su equipo en esta coyuntura. Primero, asegurar que el resultado de la convención no produzca ningún debilitamiento alemán en el posicionamiento del presidente Luis Abinader en esta, en la plaza electoral más importante del país, y concentrar todo su esfuerzo y empeño a gestionar las mejores soluciones a los problemas municipales aún pendientes, lo cual debe constituirse, dice él, en el mejor apoyo a las nuevas autoridades de cara al 2024. Dice, vamos a seguir desarrollando en Santo Domingo Este una gestión municipal poniendo de primero a la gente y no a los intereses de grupos o sectores que solo ven la política como un negocio. Una gestión transparente, participativa, patriótica y apegada, codo a codo, a las propuestas de la honestidad del presidente de la República, dijo Manuel Jiménez. Hay un corte de Manuel Jiménez que está disponible, un corte, vamos a ponerlo, ese corte de Manuel Jiménez que está disponible, lo tienen en el máster, por favor, que es una declaración suya, que les llegó, le acaba de llegar. Verifiquen, entonces, a ver si podemos tenerlo y compartir esta rueda de prensa. Pero hay una cosa clara, Manuel Jiménez sigue, pero se queja del proceso. Oigan lo que dijo. Estamos claro de que los daños producidos al proceso obedecen a un obsesionado y quizás extemporáneo apetito de poder de personas, grupos y sectores que parecen haber perdido toda lógica y toda razón. Tratar de cambiar la realidad siempre ha sido un esfuerzo inútil, solo Dios puede cambiarla y cuando el hombre trata de hacerlo, las consecuencias suelen no favorecerlo. A mis queridos compañeros, compañeras, no más rostros afligido, no más tristeza, ya he llorado por ustedes, soy el único culpable de haberlo motivado a soñar. Levanten la frente y marchemos juntos hacia el mejor final de esta jornada, confiados y seguros del futuro, pues no es la primera vez que me borran. Varias veces he asistido a mi propio entierro, tampoco será la primera vez que resucitaré. Duarte, Duarte nos guía, Dios nos protege. Viva la República Dominicana, viva el pensamiento de Duarte, viva Santo Domingo Este, viva el PRM. Manuel Jiménez necesitó unos días como para digerir el golpe, porque dice que le tomó por sorpresa, necesitó unos días, lo dejó así, ahí, ta, 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 y pum, de repente, porque no fue que perdió, es que fue en cuarto lugar que quedó Manuel Jiménez. Algunos dicen que eso no se explica. Él fue hoy con un grupo de personas, pero sí tiene mucho que ver con que Manuel Jiménez era un extrapartido, que llega al partido revolucionario moderno, desde fuera, y tanto él como Andújar, que también perdieron, tenían esas circunstancias. Algunos dicen que el clientelismo político, la idea de cómo se administran los empleos, todas esas situaciones se fueron en su contra. Hay un análisis de César Pérez, que es sociólogo, que yo les recomiendo, búsquenla, pongan César Pérez, él está en acento, y es un análisis de esta situación. Yo creo que vale la pena leerlo. Pero nada quería, porque eso fue ahorita, que conste en acta lo que dijo Manuel Jiménez, el director me pide la última pausa, así que vamos a obedecerle por razones de tiempo. Regresamos de una vez.